Era satisfacción poder llenarse los bolsillos que era más importante y poder disfrutar de la vida más adelante sin tener ningún problema. Pero escuchemos detalladamente las dudas palabras de Claudio Pizarro sobre Andeca Rillo tras su traspaso a un equipo de la segunda de Arabia, donde también estará Luciano Vieto y al parecer está armando un equipazo para ascender a la primera división del fútbol de Arabia Saudita. Decisiones personales. Yo lo he dicho muchas veces. Para mí era muy importante ganar títulos y conseguir cosas en mi carrera que era mi satisfacción. Para otros era satisfacción poder llenarse los bolsillos que era más importante y poder disfrutar de la vida más adelante sin tener ningún problema. Para otros era poder vivir en una ciudad grande donde pueda disfrutar. Cada uno tiene su manera de pensar y su manera de apreciar cosas que son más importantes que otras. Decisiones personales. Yo lo he dicho muchas veces. Para mí era muy importante ganar títulos y conseguir cosas en mi carrera que era mi satisfacción. Para otros era satisfacción poder llenarse los bolsillos que era más importante y poder disfrutar de la vida más adelante sin tener ningún problema. Para otros era poder vivir en una ciudad grande donde pueda disfrutar. Cada uno tiene su manera de pensar y su manera de apreciar cosas que son más importantes que otras. Luego de escuchar todo lo que dijo Claudio Pizarro sobre André Carrillo luego de su paso a la segunda de Arabia me gustaría saber qué es lo que piensa en la cajita de comentarios. Si te gusta el contenido dale like y suscríbete para más contenido. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo con más información. Hasta la próxima.